Ya se está escuchando que la marimba de Palmechonta y el acordeón Hoy son patrimonio del mundo entero y gran orgullo de la región La memoria de los viejos, pioneros de esa cultura Ahí la llevaré por siempre con toda la sabrosura La memoria de los viejos, pioneros de esa cultura Ahí la llevaré por siempre con toda la sabrosura Y esto es la agua Este sabor lo trae Este sabor lo trae Este sabor lo trae Esta sonando Entre margen y el río Montaña y baile Este sabor lo trae Este sabor lo trae Ay, marimba y acordeón ¡Salud! ¡Salud! Esto es para que dos se conocen el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!